¿Qué es el diario Época? Yo era chiquilina, yo era director, tenía 20 años, imaginate. El gurú era Vivian Trías. Entonces, ante cualquier problema espinoso, o una situación confusa, nacional o internacional, o a veces interna, del diario, había que ir a consultar al gurú, que era Vivian. Terminábamos el diario, lo cerrábamos como a las 2 de la mañana, así nos íbamos a tomar el tren a las piedras. Me acuerdo porque todos tratábamos de ir en la parte de atrás del tren que recibía el viento, para despabilarnos, porque si no, a esa hora corríamos el peligro de quedarnos dormidos. Y Vivian vivía de noche, así que nos recibía muy contentos, sin ningún problema, nos quedábamos charlando hasta las 5 o 6 de la mañana, y ahí nos lanzábamos a buscar algún boliche abierto, uno, cualquiera que hubiera para tomar algo, y no había nada, de nada, y caminábamos. Pero contentos de haber estado con él, porque era como un alimento, te sentías alimentado por él. Era un hombre muy creativo y también un gran pedagogo, sabía enseñar lo que sabía, y enseñarlo de un modo siempre muy cariñoso, muy cálido, nada más lejos de los discursos solemnes, a los que mal que bien nos había acostumbrado la izquierda, digamos, tradicional. El gran mérito de él fue convertir el socialismo, las ideas socialistas, el marxismo y otras variantes, en un producto nacional. Hasta entonces había sido importado, comprado afuera, de Europa venía. Y gracias a Vivian y a otros, pero sobre todo a la labor de Vivian Trías, el socialismo se convirtió, se uruguayizó y se latinoamericanizó. Gracias a él tuvimos conciencia de que éramos parte de una patria grande, un pedacito de algo mayor que nosotros. Y eso nos abrió otros caminos que parecían cerrados, porque la verdad es que había sido bastante marciana a la izquierda, por lo menos algunos sectores. Yo he escuchado historias en Rocha del año 17, 18, los gauchos pasmados ante carteles que decían todo el poder a los soviets, y ellos no solo no sabían leer, sino que además no sabían qué eran los soviets, ni que había ocurrido nada parecido allá en la lejana Rusia, que después fue Unión Soviética. Entonces esta especie de nacionalización que hizo el gordo en su estilo, gracias a un lenguaje que era a la vez claro y hermoso, lindo de escuchar, era un placer oírlo, nos formó en gran medida, yo soy parte de una generación que fue muy formada por él, contra la resistencia de algunos sectores que todavía, por lo bajito, para que no se supiera que era lo que en realidad pensaban, porque rara vez decían lo que pensaban, pero despacito, así te murmuraban al oído, qué tanto joder con Artigas que era un gaucho bruto. Y Vivian estaba muy, todo el pensamiento, la concepción que Vivian tenía del socialismo en este país, y en América Latina estaba muy impregnada de Artiguismo, él era muy Artiguista, y el mejor de sus libros, para mí, tiene varios, muy valiosos, pero yo creo que el mejor es ese, donde él coteja a Rosas con Artigas, Artigas y Rosas, en un contrapunto del principio al fin muy educativo, que me permitió, por lo menos a mí, ver mejor a los dos, a Rosas y a Artigas, en sus contradicciones, dos personajes de enorme influencia en el proceso histórico rioplatense. Vivian no ha tenido la difusión, ni tiene la difusión que merecía y merece tener, en gran parte porque nosotros habitamos el mundo al revés, y el mundo al revés recompensa al revés, o sea, recompensa a quien no debe ser recompensado, y castiga a quien no debe ser castigado. Vivian tendría que tener una difusión muchísimo mayor que la que tiene, a través de los libros que dejó, ¿no? Pero eso no ocurre porque las cosas marchan al revés, en el Uruguay y en todas partes. Le gustaba mucho instalarse ahí en el bar de Alfredo, que quedaba en la esquina del Partido Socialista, en Soriano, y debe haber sido, no sé cuál sería la otra calle, Cuareimo, alguna de esas, no sé, el bar de Alfredo. Y ahí se instalaba, tenía su mesita y algunos que íbamos a provocarlo, hacerle preguntas incómodas, a charlar, a aprender, a discrepar a veces. Él tuvo un periodo en el que, por ejemplo, te digo, tuvo cierta confianza, o creyó que se abría alguna puerta por el lado militar, de los militares progresistas, influido por la experiencia peruana, ¿no? Que había, donde se había procesado o algo así. Pero acá era completamente irreal suponer que eso podía cuajar y dar frutos. Y así fue. Cuando vino la dictadura, fue una dictadura que no tenía nada de patriótico, que no hizo más que implantar en el Uruguay un sistema de terror, ese sí, importado, impuesto en escala internacional por el centro imperial, ¿verdad? No tenía nada que ver con los ideales de Artigas ni de Trías. Pero él tuvo un periodo en el que creyó que por ese lado se podía tener algunos aliados, contar con gente a la que no teníamos que ver siempre como gente enemiga, pero lamentablemente estaba equivocado y los enemigos eran enemigos. Él estimulaba el debate, la diversidad, era un campeón de la diversidad y por lo tanto le gustaba mucho discutir. Tanto que a veces conmigo, que yo era un chiquilín, como te decía al principio, cuando dirigía él porque tenía 20 años, imaginate frente a él, que tenía toda una vida detrás y una experiencia enorme y había leído mucho más y sabía mucho más, pero le encantaba provocarme dos pro tres y hasta seguían las discusiones por teléfono después. Me llamaba a cualquier hora porque dice hay una cosa que no te quedó clara. Y ahí seguía. Le gustaba mucho discutir. Y por lo tanto era un hombre nacido para chocar con los que creían en una concepción, digamos, lo que podríamos llamar el socialismo quieto, de verdades que no se podían poner jamás en tela de juicio, ni siquiera bajo el manto de la duda. Era el mundo indudable, interpretado por personas que no se iban a equivocar jamás porque provenían de una tradición de obediencia más religiosa que política al dogma socialista. Bueno, él era todo lo contrario de eso, al revés, era un hombre abierto, discutidor, que además tenía una gran cultura general, digamos, que no se limitaba a eso que llamamos política. Y eso nos ayudó mucho a todos porque nos ayudó a redescubrir nuestro país, a redescubrir América Latina, que estaba todavía envuelta en sombras, y a redescubrir el mundo. Porque el mundo es diverso y lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y gracias a Vivian pudimos descubrir que esos mundos eran muchos más mundos que los que jamás pudiéramos haber imaginado.